Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Te espero, te deseo, como una lunga espera al mar Te necesito y vivo atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, no Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas que te deje de amor Te llevo, clavada, como una espina en mi costado Entrando despacio Y quiero, sepas, que esto está planeado por amor Poco de amor, nada más Vuelvo a rastrearme a tu puerta Vuelvo a hacer que estés despierta Las mil y una noches Porque estoy atado a un sentimiento Solo estoy atado a un sentimiento Y vivo 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 atado a un sentimiento Gracias.